Lamentablemente, las medidas de restricción de la movilidad determinan que la Intendencia esté sin atención al público. Pero bueno, en la Dirección de Tránsito estamos realizando todo lo que es empadronamiento de vehículos 0 kilómetros. Lo estamos haciendo a través de la web, a través del empadronamiento en línea que prevé la página de SUCIBE. Para eso hay que entrar a www.susibe.gov.uy en la función de empadronamiento en línea. Se cargan los datos y, bueno, desde la oficina se hace la validación de la documentación y se convoca al contribuyente para que traiga su vehículo para inspección y entrega de chapas, matrículas y libretas de propiedad. Los otros trámites, como son los empadronamientos y las transferencias, los tenemos postergados, porque si bien no son urgentes, son trámites necesarios, pero no son urgentes. Y bueno, hasta que no comencemos con la atención presencial, no los vamos a estar realizando. En cuanto a los vencimientos de licencias de conducir, primera vez, es importante que la población sepa que hay una resolución del Congreso de Intendentes que dispuso la prórroga automática de los vencimientos hasta el 31 de diciembre del 2021. Esa norma rige para todo el país, obviamente, es decir, que los ciudadanos pueden circular no solo en el departamento de La Valleja, sino que, obviamente, en cualquier departamento del país, en cualquier ciudad del país. Insisto, es una prórroga automática de los vencimientos, obviamente que comprende aquellos vencimientos de licencias de conducir que acaecieron durante la emergencia sanitaria, ¿verdad? Estamos hablando desde marzo del 2020 en adelante. Acerca de eso, ¿cómo está siendo también el control en la ciudad por parte de los inspectores? ¿Cómo están realizando esa labor? Bien. Como decía, la oficina de tránsito está sin atención al público. En cuanto al cuerpo inspectivo, viene realizando sus tareas normales y habituales, lo que sí hemos organizado burbujas, digamos, laborales, eventualmente por el riesgo de contagio, pero sí siguen realizando sus tareas normales en la vía pública y se vienen realizando operativos de fiscalización, como normalmente se realizan, obviamente con un protocolo sanitario para los funcionarios que implica el uso de guantes, mascarilla, barbijos, o sea, alcohol también, alcohol en gel. Todo un protocolo sanitario, obviamente, que es buscando la protección de los funcionarios. ¡Gracias!